¡Muy bienvenidos a los compañeros de Dermabrio y bienvenido a un nuevo episodio de Super Luigi Lance! Muchas gracias por el apoyo a la serie y me habéis dicho que sí, que primero tenía que haber hecho lo de las toras secretas y luego haber venido por aquí. Que me hubiera costado menos coger la moneda esa y que nada más que coger todas las monedas. Una vez que coges todas las monedas te dan la salida secreta, así es que vamos a hacer primero esto. Ahí está, bien. ¿Se puede subir uno ahí arriba? No sé, vale, por ahí no puedo. Después de este nombre, el Lundabob tiene uno de cuadros especiales. ¡Ah! Aquí está uno de los suites, vale. Vale, genial, otro disparo. No sé si me puedo subir ahí. ¡Sí! Vale, ahí está la moneda. ¡Vamos! Vale, entonces hay que irse intentando subir por todos estos lados. ¡Salta! ¡Tatatatac! Ahí está. ¡Bien! ¡Genial! Y esto para mí. ¡Eh, quieto! Para aquí. Esto para mí. Esto fuera. Aquí ni nada. A ver, salto y... ¡Afuera! ¡Je, je, je, je! A ver, hay que subirse porque seguro que hay... ¡Eh! ¿Dónde hay? ¡A ver, no déjate de subir! ¡Ahí! ¡Dios, cómo se sube! ¡Qué increíble! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale! ¡Vale! Y vale. Nada. Seguro que subiéndome por algún lado de estos... ¡Eh! ¡Quieto! ¡Oh, habrá que entrar por los tubos! Cuidado que tampoco he intentado entrar por los tubos. ¡Vamos! ¡Hostia, esto es complicado! Porque ahora no dispara para abajo. A ver... ¿Podría ir por aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quieto, quieto, vale! ¡Ja, ja! ¡Hijo! ¡Conseguido! A ver... A ver... Aquí no hay nada... ¡Tortuga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieto! A ver, quieto ahí, ¿vale? aquí nada aquí nada, y otro que dispara por este puede entrar a ver que hay aquí vale a ver, otro como el otro voy a separar a otro lado voy a separar a otro lado a ver, aquí seguro que hay algo sabíamos que había algo a ver, espérate primero esto, y ahora subimos vale, eso también me da vale bajamos, y dentro a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vale solo me he cargado uno quiero cargarme los dos salta ahí está cuidado, que te la lía a ver, quiero aquí y ahí está se me acaba el tiempo ya otra vez ah, por ahí he entrado, así que voy bien por aquí nada, por aquí nada y mitad disparo por aquí nada por aquí nada por ahí me voy a subir, quieto por aquí por aquí uh-huh vale a ver, que hay aquí nada y voy a subir a ver, quieto por aquí hay algo eh, ahí hay algo vale, a ver subo que hay aquí y encontrar el suite toma ya tenemos ya uno genial vale, guay, 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 guay tenemos uno entonces esto es la moneda aquella que me costaba cogerla bueno, al final la cogí con el salto de agachado pero estuvo bastante bien a ver vale reparte para todo el mundo y sí, pero yo quiero hacer la salida secreta la salida secreta la he hecho quiero hacer la salida normal digo vamos bien a ver Diosdio que no consigo hacerlo a ver por aquí a ver algo aquí ah, que no consigo subir mira que tiene el salto al grande Luigi porque fijaros que subo hasta eh, espérate a ver si antes subía y ahora no sube a ver y salto bien a ver quieto ahí no, no se va vale no pasa nada no pasa nada a ver quieto aquí bien eh aquí moneda a ver a ver quieto vale perfecto quieto uff que se me acerco me voy a hacer la cuenta vale no hay nada ahora aquí ahí está nada nada aquí dale 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 vale lo podemos hacer aquí ahora aquí vale lo pongo aquí y ah ahí está buena genial vale por ahí nada no puedo nada no puedo entrar por aquí vale ahí estaba esa moneda genial directo charcharcharcharcharcharcha no te caigas bien ahí está genial seguimos tatatán apámanos ahora este era por aquí porque estaba la otra moneda vamos a por otra vale Vamos, perfecto, moneda, ahí está, nos dejamos caer, cogemos todo esto y regresamos, vale, tres monedas, tengo tres monedas, a ver, por aquí, me voy a coger todo ya, por ahí nada y mitad, vale, tenemos la mitad, vale, por aquí, por aquí. Ahora aquí, ahora aquí, cuidado, por aquí, a ver, a lo mejor aquí no había nada más, solo estaba la salida secreta esta, espérate que puedo seguir por aquí, vale, y no llego, uff, se me acaba el tiempo, y no, no llego, vale, vale, vamos, dispara, ahí está, aquí nada, aquí, nada, a ver, cuidado, fuera, sigue disparando, sigue disparando, a ver, vale, este aquí y este ahí, fuera, a ver, con calma, me falta una maneda, aquí está en algún lado de esto, seguro. Es raro que no esté por aquí la maneda, a ver, uff, no sé, es raro, me falta una maneda, no sé dónde estará. Hermanos, que se me acaba el tiempo, vamos, uff, vale, me he quedado falta de una maneda, una maneda me he quedado donde sea, tiene que ser encima de uno de estos árboles o algo, porque si no, no sé, no sé dónde podría estar, no la he encontrado. Vale, esto he hecho ya. Vale, este va por aquí, ¿esto dónde va? A ver, volvemos a... Guay, vale, ya lo hemos hecho. Vale, a ver, entonces ahora hay que hacer este, y necesito encontrar todas las manedas. Vamos a ver, hay que encontrar todas las manedas, las cuatro manedas, así que vamos a ir con calma buscando. Vale, tengo que intentar entrar por todo el lado. Ahora, vale. Vale, la primera está ahí. A ver, aquí. ¡Oh, no leas! No quería leer. Ahora, vale. Ahí está, genial. Entra, nada. Necesito todas las manedas. A ver, pero aquí, nada. Vale, lo he matado, genial. Disparo, por aquí. Aquí, nada. Ahí, fuera, 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 genial. Ahí está, fuera. A ver, a ver, a ver, entra aquí, nada. Tengo que ir mirando todo porque tiene que haber monedas por todo el lado. Aquí, fuera, nada, 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 nada. Vale, aquí, nada. Guay, casi. Ahora, salto. Aquí, nada. Vale, por aquí, nada, por aquí, nada. Aquí tampoco hay nada. Esta es la que me costó tanto coger. Uh, cuidado. Vale. A ver, a ver, quito por aquí, quito por aquí. No hay nada. Por aquí, nada, por aquí, nada. Uf. A ver, hay que encontrar las monedas. Por aquí. Por aquí, disparo. Por aquí, nada. Vale. A ver, entra por todos lados. Busca por todas. Vale. Por aquí, nada. Por aquí podemos entrar. Tiene que haber otra moneda, seguro. Vale, bien. Muy bien. Vamos, genial. Me falta una moneda. Solo una, solo una moneda más. Se me está acabando el tiempo. Vale, este es el problema de buscar todo. Vale, quito por aquí. Quito por aquí. Vale, fuera. Pasa por aquí. A ver, nada, nada, nada. A ver, vamos, vamos. Bien. Vale. A ver, aquí está. Esta es la última moneda. ¡Ajá! Y la llave. ¡Toma ya! Vale, hecho. Hecho, 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 hecho. Genial. Vale, a ver, ¿dónde lleva esto? Creí que llevaba al tubo, en serio, ¿eh? Vale, vamos a ver. Flora, secreta 3, ponía. Uf. Estos son los que saltan, ¿verdad? Vale. Vale. A ver. Esto por aquí. A ver, a ver, a ver. Calmado, calmado. Quieto. ¡Fuera! A ver. ¡Oh! He subido demasiado, ¿eh? ¡Quieto! ¡Buah! ¡Madre mía! Que me mata. A ver, tiene que haber algo aquí. ¿Qué? ¿Nada? ¿En serio? ¡Quieto! 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 ¡Ah! ¡Disparo! Vale, no pasa nada. Disparo. A ver... Y este va aquí. ¡Quieto! Vale. ¿Cómo lo hago? ¡Ah, vale! Ya sé. Sube. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uñol! A ver, quieto. ¡Mátese! Ahí está, bien. ¡Qué pedazo de salto pega esto, eh! Cuidado con los saltos que pega esto. Y... ¡Quieto! Vale. Vale, vale. Ahora... Entramos. Vamos. A ver, llego desde aquí, ahí, ¿no? Quieto. Y... ¡Fuera! Hostia, ¿cómo hago esto? A ver, ¿cómo lo hago? ¡Ah, vale! Que está aquí abajo. Yo estaba preocupado, ¿en serio? Digo, ¿cómo salto sin caerme? A ver, quieto por aquí. Y ahora estoy aquí. ¡Genial! La mitad, bien. Oye, ¿qué de tiempo tengo esta vez? No, se me hace bien. A ver... A ver, fuera, fuera. A ver, por aquí abajo había algo. Ah, vale. Es para saltar. No pasa nada. Por aquí. No me gusta un pelo. Y todo esto pasa algo aquí. Vale. A ver. A ver. Ahí está. ¿Puedo entrar por aquí? No. ¿Puedo entrar por aquí? No. ¿Puedo entrar por aquí abajo? No. ¿Puedo entrar por aquí abajo? Uh, 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 uh. Bien. A ver, a ver. A ver, cuidado. ¡Sí! Uh, me he quedado con el borde. A ver. Vale, déjalo bien. Ahí, bien. Vamos, vamos. Vale, no están complicados los saltos, eh. Los he visto peores. A ver, quieto. Ahí está. Vale. A ver. Vale, por aquí. Vale, bien. Esto va a comentar, ¿no? Vamos. Vale, y ahora salto. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¡Qué bien lo estoy haciendo, por favor! Ojalá todos los niveles de estos saltos fueran así. Vale, por aquí nada. A ver. Y salto. Ya me quedo sin tiempo, no me fastidio. Por bien que iba. Vale. Ahí está. Y ya está. Conseguido. No pasa nada. No pasa nada. Me he quedado una moneda. ¿Dónde narices me he quedado una moneda? Mira, no he visto ningún sitio donde viera monedas ocultas. Pero me he quedado una, ¿eh? Me he quedado una maldita moneda. Bueno, no pasa nada. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me fastidies. No sé qué es. A ver. Cojo esto. A ver. Voy a darle a esta. ¿Qué hay que hacer aquí? No sé qué era. Pero aquí. ¿Os ha acabado el tiempo o algo? He liado aquí alguna. Vale. He liado algo. No sé qué he liado, pero algo le he liado. Vale. A ver. El castillo. Pero me lo toca hacer el otro. La he liado ahí como sea. Porque ahí habría que hacer algo de seguro. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Vamos a entrar por el primer castillo este. A ver qué es lo que hay aquí. Vamos. Genial. Vale. A ver. Entra. No. Maldita sea. Maldita sea. Me he caído sin querer. Me he caído sin querer. A ver. Queda aquí. Lo fastidies. A ver. Vale. Ahí está. Bien. Quieto. Vale. Ah, vale. Llego otra vez el disparo. Menos mal. Vale. Quieto por aquí. Y quieto. A ver. Calmado aquí. Ahora. Perfecto. Y paso por aquí. Y se fuera. Vamos. Llegar aquí. Dispara. Sal. Ahí está. Fuera. Ahora aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ahí no hay nada. Tiene que ir para matarla. Ahí. Fuera. Ya está. Aquí nada. Uf. Cuidado que viene esta por aquí. A ver. Fuera. Ahí entramos. Ahí entramos. A ver que hay aquí. Creo que viene uno. Vale. Moneda. Uf. Fuera. Aquí que hay. Nada. Me dejo caer. ¡Guajaja! ¿Qué hace esto aquí? Vale. A ver. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. A ver. Ah, por aquí es que por donde no he venido. Genial. Vale. No pasa nada. A ver. Paso por ahí. Yo paso por aquí. La mitad. Vale. La mitad. La mitad. La mitad. Quieto. ¡Uah! Se ha visto el fuego. A ver. A ver. A ver. Vale. Salto aquí. Salto aquí. Me cargo a las dos. Qué bien. No se puede cargar a las dos. Quieto. Vale. Por aquí hay algo. No. Y arriba hay algo. Vale. A ver. Hay que hacer así. 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 Y así. ¡Vamos! Moneda. Genial. A ver. ¿Qué va a ser por aquí? Cuidado. Que seguro que hay alguien disparando. Y ahora este. ¡Ja, ja, ja! Vale. Le va a dar, le va a dar. Cuidado. Cuidado. Que intentaba darnos, eh. A ver. ¿Cómo se pasa uno a por esa de ahí? Tiene que haber algo por el otro lado para romper. Y ya está. Hay algo aquí arriba, ¿no? A ver. Calmado. Bien. ¡Vamos! Moneda para mí. Además, otra vida. Ahí está. Vale. Por ahí no lo desea. ¿Dónde estaban? Aquí. Digo, ¿dónde estaban los fuegos? ¡Oh! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! A ver. Tengo calma, eh. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ah, vale. Este es el que hay que saltarle encima. Ahí está. Vamos. Vale. Para acá. Vale. Ya está, ¿no? ¡Sí! Conseguido. Primer semicastillo hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto, Luigi! Vale, Luigi, lo has hecho bien. Lo has hecho muy, muy, muy bien. Vale, 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 vale. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale. Otro nivel normal. Perfecto. A ver, entramos. Vamos a ver cómo es. Austin, este es él. ¡Ay, me encantaba este Mario! Me encantaba este Mario, maldita sea. ¿Había que coger todo esto? A ver, ahí está, bien. Coge. Coge. No puedo cogerlo. No pasa nada. Ahí está. Ahí está. Y aquí, fuera. A ver, ¿puedo entrar? Hay que entrar de todos lados. Aquí, quieto. Quiero ver si se pueden coger todas. No. Seguro que hay algunas que se pueden coger y otras que no. Pero bueno. A ver, quieto aquí. Nada. Ahí está. Nada. A ver... Va, ahí está la moneda. ¡Guau! ¿Cómo cojo esa maldita moneda? ¡Uf! Imposible. No sé cómo cogerla. No sé cómo coger la moneda esa, ¿eh? Y... ¡Ah, ja, ja! Vale, buen salto, buen salto. Austin, fijaros, como ya he descubierto lo de aquí, podemos pasar por aquí estupendamente. Vamos, por aquí. Genial, haber conseguido el switch. Creo que había alguno aquí en rojo, si no lo he visto. Fuera. Nada. Nada, nada. Por aquí. Nada. Por aquí. Nada. Por aquí. Nada, nada. 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 ¿Cómo se le da a esos dos ahí arriba? ¿Cómo se le dará a esos ahí? A ver, espérate. ¿Se puede dar? Se le puede dar si salto bien. ¡Hostia! Hay una planta. ¡Oh! Cuidado. ¡Hala! Hay una planta aquí. Y era para una moneda. ¡Guay! A ver. Vale. A ver, ahí está. Bien. No sé si me ha quedado algo, así que hay que ir mirando. Vale, no puedo ir por donde he estado, así que ya está. Por aquí puede entrar no, por aquí puede entrar no, y mitad. A ver, yo quiero coger y poder lanzar cosas del suelo, como hacíamos en el juego original. ¿Por qué aquí no? ¡Maldita sea! A ver. Aquí nada. Polín, cuidado. A ver, por aquí, por aquí. Por aquí. Por una vida. Matamos a esta. A ver, está aquí, ¿no? Vale, ya está. No está ahí. Se acabó. ¡Vá, bros! Nada, nada, nada. ¡Ay! Puedo entrar por aquí, a ver qué hay. No hay moneda ni nada. Es raro, ¿no? A ver, espérate. Sube. A ver. Eh, espérate. Guay. Te agachas, le das al disparo, y coges lo que hay aquí. Genial, a ver. ¡Hala! Y a esta sí yo no podía coger. Vale, entonces las otras se dan así también. Y por eso no he podido coger las... Vale, 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 vale. Guay, 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 guay. A ver. Y ahí está. Vale, no hay nada aquí, ¿eh? No hay nada. Debería haber una moneda aquí o algo, estoy seguro. Estoy seguro que aquí tenía que haber visto una moneda o algo. A ver, espérate. Entonces... ¡Oh! Quedó. A ver. Sí puedo. Puedo cogerlo como he hecho todas las otras. Vale, 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 vale. Genial. A ver, ahí está. ¡Ah! Me dio por el tonto. Por hacer el tonto. Salta, salta, salta. Ahí está. ¡Buah! Me he cargado las dos. Me he cargado las dos. Aquí, aquí y aquí. A ver. He cogido el disparo. ¡Qué genial! Vamos. Vamos. Espérate que escribe el video que se me está acabando el tiempo. Vale, entro por aquí. Es que se me está acabando el tiempo. Me falta una moneda. No sé dónde está. Vale, he llegado al final y ya está. Me ha faltado una moneda. Que no sé dónde está la maldita moneda, pero me ha faltado esa moneda. Vale, a ver. No pasa nada. No pasa nada. Conseguido. Y estamos en el castillo ya del primer mundo. Vamos a dejarlo por aquí. Creo que ha sido bastante, bastante interesante. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO!